Hello, hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video nuevo y en esta ocasión les voy a estar platicando de un perfume espectacular, chicas. Yo no lo traía en el radar, pero fue uno de los regalos de cumpleaños que me hicieron mis familiares. En específico, este perfumito me lo regaló mi suegra y vaya que me conoce. Le atinó perfecto a las notas, le atinó perfecto, espectacular. De hecho, ella tiene un muy buen gusto en perfumes, la verdad, porque todos los que me ha regalado, no hay uno que yo diga, este sí no me gustó. No, todos me han gustado, todos están hermosos, pero pues este en especial creo que le atinó perfecto. Y como les digo, yo, o sea, ni lo traía en el radar, chicas, ni lo traía. Así es que sin mucho bla, 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 mejor que comienza el video. Ay, chicas, ¿cómo les están yendo de calor en sus ciudades? Aquí nos estamos muriendo, pero muriendo de calor. Por eso yo creo que de hoy en adelante me van a ver siempre con un chonguito o a lo mejor una cebolla o no sé, no sé qué es lo que voy a hacer, pero olvídense de verme con el cabello suelto de aquí a que pase el verano, porque no creo la verdad aguantar. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a hablar de este perfume hermoso, que es, ah, charolea, porque es como que dorado metálico. Miren, uh, se llama FAM, de Paco Rabanne. FAM, FAME. Pues realmente no sé cómo se pronuncie, pero pues ahí se los dejo. Para eso les dejo aquí y como quiera les voy a poner aquí en el título, o bueno, el título del video va a venir el perfume y aquí abajo también, por si a ustedes se les antojó, que estoy segura que se les va a antojar. Este perfume es hermoso. Primero que nada, vamos a ver la cajita, así viene, es de Paco Rabanne y no, o sea, me encantó. Es una caja, chicas, común y corriente. Te dice aquí cómo es que lo vas a, a este, ah, bueno, dice aquí que, uy, viene en francés, chicas. O sea, pues, si no te ando manejando bien el inglés, pues menos te va a andar manejando el francés. Pero trae un código de, para que tengas como que la experiencia del universo de The FAM. Ah, así es que aquí dice The FAM Universe. Dice que escanees este código, escanees este código para tener la experiencia del universo de The FAM. Yo, chicas, la verdad, no lo he hecho, entonces, pues, no podría decirles qué es lo que vamos a encontrar. Pero, ay, no, vamos a ver esta preciosidad. O sea, miren nada más qué bonito. Aquí les voy a dar el 360 de este perfume. Es hermoso, parece como que un robotcito con sus lentes oscuros. O sea, está hermoso. Y de hecho, trae sus bracitos, miren, y hasta trae aquí una pulserita, puede ser. Puede ser que esto sea una pulserita o algo así, pero el bracito y sus orejitas. No, 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 es divino. Y, pues, por aquí es por donde sale el perfume. Es hermoso o no la botella. Y, bueno, ahora vamos a hablar de cómo huele este perfume. Porque sí, hermoso a la botella está, pero, y el contenido, que es lo importante, a qué huele. Este es un perfume, chicas, tropical, avainillado, afrutado, dulcecito. Es espectacular. Sus notas de salida traen mango y bergamota. La bergamota yo no la siento mucho, la verdad. O sea, para qué les echo mentiras. La bergamota no la siento, pero el mango lo siento súper bien. En el corazón tenemos jazmín y tenemos incienso de... ¿Ah? Olivano. Bueno, pues, chicas, no, es, eso sí, o sea, no sé ni qué es, pero el jazmín sí lo siento. Entonces, llevamos el mango, el jazmín y de base trae una vainilla y un sándalo que te vuelan la barba. La verdad es hermoso este perfume. Es, 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 es un mango avainillado con jazmín y un toque de madera de ese sándalo. Híjole, realmente huele delicioso. Es un perfume que no nada más es bonito por fuera, sino también bonito por dentro y, sobre todo, te dura un montón. A mí me dura más de ocho horas este perfume. No quiero decir de que, ah, todo el día me dura. No, porque ya al final del día ya, o sea, dependiendo de qué horas me lo ponga, pero si me lo pongo desde en la mañanita, sí, pasan ocho horas y ya el olor es muy suave, muy tenue, ya casi imperceptible a menos de que le hagas así. O sea, a ras de piel sí lo vas a sentir, pero nada más, chicas. Eso es lo único que lo van a sentir. Tiene una estela impresionante fuera de este mundo. O sea, me lo pongo y voy pasando y mi marido, mi hija, mis amigas que me llegan a ver, la vecina, me dicen, ay, es que este perfume huele delicioso. Y le digo, sí, es verdad, huele muy, muy, muy rico. Les digo, es esta combinación perfecta, muy sincronizada, muy bonita de todos sus elementos, lo cual hace de este perfume una experiencia inolvidable. Ahora, chicas, vamos a hablar de los pros de este perfume. Este tiene esta fragancia a un mango muy cremosito, muy cálido, uff, que te va, o sea, a volar la cabeza. También tiene esta como, esta esencia frutal, muy suave, muy smooth, o sea, muy, muy, muy ligerita, muy suavecita a frutas. Tiene una base de vainilla, uff, chicas, espectacular. Eso no les, o sea, no puedo describirlo de otra manera. Es perfecto para el diario, o sea, para ir a la oficina, para ir a la universidad, para ir a la iglesia. Siento que este perfume es increíble para el día y para cualquier ocasión. Esos son los pros que yo le veo mucho a este perfume. Otro pro que le veo también, pero pues ya se los había dicho antes, es muy tropical. Entonces, si les gusta así como que esta onda, o andan en el mood así tropicalón, plachesco, este por el mango, o sea, cae espectacular. Bueno, chicas, ahora vamos a hablar de los cons de este perfume. Como les dije también en el video pasado, es difícil para mí decir algo en contra de este perfume, porque a mí me gustó muchísimo. Pero obviamente una cosa es lo que a mí me gusta y otra cosa es la que a ustedes les gusta. Pero podemos decir que este perfume, algunas personas pueden decir que es, que el olor a tropical que yo les estoy mencionando es muy, como muy genérico. O sea, como que el aroma a este perfume no resalta. Y a lo mejor puede ser fácil de olvidar por ser demasiado simple. Entonces, como que lo puedes dejar ahí en tu colección y no va, no va, no va a resaltar, digamos, en tu memoria ni en tu vista, porque no es un aroma distintivo, digamos. No tiene ese toque único que ninguna otra fragancia lo tiene. No, o sea, este pues sí puede ser que varias, varias fragancias, a lo mejor hasta de tu colección, puedan perfectamente ser más o menos igualitas a este perfume. Por ejemplo, si te lo pones en la ropa, para alguna persona se puede volver demasiado dulce. O sea, yo en mi pH o en la ropa, porque yo me lo pongo en la ropa, chicas, o sea, yo no siento que sea muy dulce, pero una amiga mía que estaba aquí en mi casa, lo vio, le dije, ah, pues pruébatelo. Se lo probó y se lo eché yo en la ropa. Dijo que sí llegó a ser demasiado dulce para ella. O sea, como que se empalagó a lo mejor es su pH, ¿verdad? Porque se acuerdan en el video este que les voy a poner aquí de los errores que estamos cometiendo. Ahí decimos que pues no a todo mundo le queda bien todos los perfumes. A ella le gustó mucho como lio yo, pero este perfume en ella, no, no, no lio bien. Y hay algunas personas que pueden decir que es extremadamente sintética la fragancia de este perfume. Yo no lo noto así, chicas, pero pues ahí se los dejo. Es como que el sondeo que por ahí hice. Algunos comentarios aquí y allá de algunas amigas. Y pues ahí se los dejo. Y bueno, chicas, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado un montón. Espero que les haya pues como que llamado la atención este perfume. Yo, chicas, la verdad no lo traía en el radar, como les dije en el principio de este video. Y fue una grata, grata sorpresa este aroma que me estuvo regalando mi suegra. Le mando muchas veces a mi suegra. Muchas gracias, me encantó el perfume. Y pues ustedes déjenme aquí en los comentarios qué es lo que opinan de este perfume. Si les llamó la atención, si sí lo traen en el radar, si ya lo tienen. Si ya lo tienen, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan de él. Si los cons que yo dije, o sea, las cosas que no son muy, digamos, buenas de este perfume que alguna gente puede llegar a pensar, son las que ustedes opinan también. Si hay algo que no lo dije también y creen que sea importante, pues también déjenme aquí en los comentarios. Me encanta leerlas, me encanta estar. Y pues trato de responderles a la mayoría, si no a todas, lo más rápido que pueda. Pero chicas, si no les respondo un comentario, ténganme paciencia. Dos, tres horitas y lo voy a contestar definitivamente. Y chicas, bueno, pues este, este es el final del video. Por favor, no se les olvide darle manita arriba, compartir este video, así les llega a más gente. Y sobre todo darle like, así me van a apoyar muchísimo. Y pues esto ayuda para que el algoritmo de YouTube se los siga recomendando a más personas y sigan, sigan las vistas y siga creciendo este canal. Muchas gracias por todo chicas y no se les olvide suscribirse si es que no lo han hecho, denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Pero ustedes saben que en este canal, con o sin campanita, se suben videos todos los miércoles de maquillaje y los domingos de reseñas de perfumes. Yo los veo chicas en un siguiente video. Mientras tanto, cuídense mucho. Bye. Mientras tanto, cuídense mucho.